Cada día yo necesito de ti Para poder continuar Solo con tu ayuda Sé que podré llegar Hacia la mesa final A ese lugar Que tú has preparado Para todo aquel Que te sirva hasta el final Ayúdame Y no me dejes desmayar Date las fuerzas Para poder continuar Ayúdame Señor Te lo pido por favor Ayúdame 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 Por favor Ayúdame 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 Señor Ayúdame Te lo pido por favor Ayúdame 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 Por favor Ayúdame 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 Gracias.